saludos saludos aquí estamos presentando este pollo aquí en uno de nuestros macheros trabaja veterinaria del chonchito ahí hay una parte hay unos cuantos por ahí que no se pudieron amarrar esto están vitaminado de parasitado y curado y están van bien estos pollitos ahí están y este machero se amarraron tres que ya estaban formado de buena pluma y todo así es que están echaron encima de comida menú 19 Ahí lo ven. Uno más grande que otro, pero eso es normal. No, 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 no.